Lunita, lúmbrame con tus destellos Y ayudame a encontrar tus ojos tan bellos Lunita, lúmbrame que sueño con ellos Apenita los vi, ardo en mi pecho La llama de un amor que estaba durmiendo Lo despertó en fumar, de unos ojos negros Son tus ojos negros, los que han vuelto Los que hicieron, vengan, vengan, no da a los noves